Esta chava que está en pleno de esverde con esta rata Tal vez la chava se metió con el novio de la rata y hasta quiere venganza Pero le logra meter un buen talegazo en la cabeza con la escoba Mi mamá también me talegueaba con la escoba No voy a hacer puta como brinca esa rata cerota No voy a hacer chistes machistas sobre mujeres barriendo Porque si no mi esposa se va a empujar y me va a poner a barrer a mi cuando llegue a la casa Evita a la rata que se vaya a la perde porque transmite enfermedades Pero la rata sabe que la chava transmite muchas más enfermedades de transmisión sexual con su cuchufleta Chish Ahora vemos que alguien la está ayudando a escapar Pero ni verde Al final la chava sepa que si se chimó a su novio Pero le hizo un favor porque él no la amaba Por último tenemos a estos dos peleadores El primero le dice dame la mano Pero le pega una patada en el camote ¿No estás culero? Te va a saludar Pero le dice que culero está pijazo En la chola por canchito O te va a ver con cara que no sabe que p*** se está pasando Te pega una patada giratoria Y después baila para se mojar Se mueve como tu ex la puto cuando estaba bola Le dice pégame un pijazo pues Aquí en el hocico No ni verga yo le voy a pegar pero una chima de tu mamá Lo distrae como que vieron culito pero Le deja ir al verga Lo distrae como que vieron culito pero la chima de tu mamá